¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo con Antonio Palma. Este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Les informo que continúan las lluvias, las tormentas en toda la región, aunque van a disminuir en distribución, pero va a seguir lloviendo en ese inicio de la temporada de lluvias, también ciclones tropicales en el Pacífico. Esta es la carta de pronóstico para hoy, para este domingo. Probabilidad de tormentas, incluso severas, de alguna manera decirlo, severas, con granizos, hasta tornados en Coahuila, parte norte de Coahuila, mar de Nuevo León. También podrían presentarse tormentas desde la parte centro y sur de México, una convergencia de humedad, divergencia en altura, factores orográficos, factores térmicos que podrían estar generando tormentas eléctricas este domingo con granizo, viento, no se descarta algunos tornados. Igual el sureste del país, Chiapas, Tabasco, Oaxaca podría tener algunas tormentas y Guatemala también ahí con precipitaciones, una onda del este aproximándose y también incrementando el potencial de lluvias, aunque en el resto de Centroamérica hay un anticiclón que estaría disminuyendo las lluvias, no es que deje de llover, pero van a disminuir las precipitaciones de manera temporal. Esta es la simulación de tormentas, de nubosidad para el día de hoy. Fíjense cómo, más bien sería hasta la parte noreste, oriente de México, también podría caerle algo a la parte sur y occidente, un poco más aislado, pero bien, noreste, centro, sur de México, parte de la península de Yucatán, algunas tormentas y parte norte de lo que es Centroamérica. Aquí está la distribución de actividad eléctrica, tormentas, fíjense, la misma condición, norte, noreste, incluso como les digo, en la parte occidente se podría soltar ahí alguna tormenta aislada, pero la mayor densidad de actividad eléctrica de tormentas estará por la parte oriente, noreste, centro, sur, sureste y península de Yucatán y algunas regiones del norte de Centroamérica. ¿Qué es lo que esperamos para el lunes? Pues vamos a seguir con las lluvias, particularmente en el centro y sur de México, en la región de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, bajándole a ver por allá, Morelos, Oaxaca, Guerrero, tormentas eléctricas por convergencia de humedad, divergencia de altura, sigue este patrón, también Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, la península de Yucatán, la vaguada térmica que se forma en la región, generando pues algunas tormentas de manera dispersa. Vemos que también seguirán algunas tormentas al norte del país de manera aislada, principalmente por sistemas de helado de Norteamérica y llegando una onda del este también a meter más inestabilidad a la región de Centroamérica. Ya para el día martes pues continúa esta condición de lluvias, ya pues ya iniciamos la temporada de lluvias prácticamente. Península de Yucatán, norte de Centroamérica, Chiapas, Tabasco, con tormentas eléctricas por entrada de humedad, vaguada térmica y una onda del este cruzando y afectando humedad y inestabilidad. En el centro del país también podrían presentarse, centro y sur del país presentarse algunas tormentas con granizo por convergencia de humedad. Vemos también ya metiéndose otra onda del este, se podría observar en el Caribe Central. Y en el norte del país un sistema frontal aproximándose ya de los últimos que podrían llegar con intensidad y pues más adelante tal vez podría generar tiempo inestable, pero vemos que se va a continuar la condición de precipitaciones en la parte subestima de México, norte de Centroamérica. Así que tomen sus precauciones, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack, los chopos, pasión por el helado.